Yo me llamo el Dr. Jaime Castillo Fernández. No olviden estudiar la Constitución, abogados. Este es un mensaje desde el más allá, porque más acá está Bogotá y yo no volveré aquí. Mucho menos con reformas infundadas por delincuentes. Y también le pedimos a Petro que rectifique cuanto antes. No torturará a la nación, Petro. Artículo 12. La primacía. La familia. Respétenos la familia. Artículo 5. Tener carácter es no violar los límites de los otros. Gracias. Jaime Andrés, hijo lindo.